Hola, soy Flor María Rodríguez, psicóloga del programa de familia, Alcaldía Municipal de Duitama, Casa de la Mujer. Desde la campaña Construyendo Familias Sanas y Fuertes, queremos darte algunas pautas para cuidar tu salud mental. Primero, reconoce tus emociones, acéptalas e identifica los pensamientos que te puedan generar malestar emocional. Dos, no consumas tabaco, alcohol y drogas. Esto debilita tu sistema inmune y te hace más vulnerable a contraer otras enfermedades, incluido el COVID-19. Tres, evita la sobreinformación. Es tu aumenta la sensación de riesgo y nerviosismo innecesario. Cuatro, mantén una actitud positiva y objetiva ante la situación y el entorno. Quinto, ten en cuenta los hábitos de prevención e higiene que recomiendan las autoridades de salud. Sexto, apóyate en la familia y amigos. Ayúdanos a mantener la calma y a ser positivos en cada situación. Séptimo, busca maneras creativas del uso del tiempo y aprovecha para compartir en familia. Octavo, procura hacer rutinas que más se gusten, como leer un libro, ver películas o cuidar tu jardín. Noveno, ten cuidado con las conductas de rechazo, estigma y discriminación. Décimo, conéctate con tus seres queridos y si sientes que pierdes el control, busca ayuda profesional. Porque cuidando tu salud mental, Duitama florece.